Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a hablar referente a una mini bomba de vacío que he mostrado en algunos videos cortos pero ahora se las voy a mostrar acá para que ustedes la vean y les voy a decir algunas preguntas que me han hecho referente a esta bomba y respuestas que yo les voy a dar con respecto a ella, pero primero les voy a mostrar de qué se trata es muy simple, o sea nada más tiene el encendido, la succión aquí y van a, ya está, a trabajar la mano al lado para que pueda el tamaño, para que se note el tamaño de lo chiquita que es ahora bien, las preguntas son, primero, ¿es de juguete? no, no es una bomba de vacío de juguete es una bomba de vacío real para hacer trabajo de verdad en el mundo real, no es para jugar ni para ponerla de adorno ¿qué capacidad tiene? bueno, ahí decía la bomba de vacío, pero de todas maneras les voy a decir la capacidad que tiene es 1.2 FM, ¿es preferible un compresor de nevera como bomba de vacío o es preferible esta bomba de vacío? en realidad el compresor de nevera no es una bomba de vacío, es preferible utilizar esta bomba de vacío en trabajos adecuados a ella, ¿utiliza aceite? no, esta bomba de vacío no utiliza aceite ¿es de una etapa o de dos etapas? esta bomba de vacío es de una etapa ¿es eficiente? esta bomba de vacío es eficiente dependiendo del equipo en el cual la utilices yo particularmente no me gustaría utilizarla para un equipo de 5 toneladas la utilizaría en equipos pequeños, refrigeradores, nevera, cava y equipos de refrigeración de baja capacidad o sea, de recondicionado de baja capacidad, no lo utilizaría en equipos de tamaño muy grande porque tardaría mucho en hacer vacío ¿vale la pena comprar esta bomba de vacío si no tengo bomba de vacío? en realidad, si no tienes bomba de vacío y consigues este tipo de bomba de vacío y no tienes vehículo, no tienes que movilizarte es preferible comprar una bomba de vacío de esta a un precio bastante bajo y utilizarla hasta que tengas la capacidad suficiente como para comprar una bomba de vacío de mayor capacidad aparte de esto va a ser muy portátil por la pequeña que es la bomba de vacío ¿es costosa esta bomba de vacío? en realidad el costo de esta bomba de vacío no me lo sé exactamente pero sé que es económica, o sea, es mucho más económica que una bomba de vacío de tamaño normal o sea, de capacidad grande, de capacidad normal es bastante económica con respecto a esta ¿dónde la compraste? ¿dónde se puede comprar? yo la vi y la grabé en una venta de repuesto que está en el estado de Zulia, Venezuela donde la bomba de vacío me la mostraron y no la compré solamente la vi y me llamó la atención y la grabé para los que vivan allá, es en Sierra Maestra entre la avenida, en la esquina de la avenida 15 con calle 13 en Refilectri Maracaibo, semanamente repuesto ahí fue donde yo grabé este video y vi la bomba de vacío ¿vale la pena con respecto a una bomba de vacío de mayor capacidad, de 3.5? o sea, una bomba de vacío de tamaño normal en realidad no, no vale la pena porque es preferible tener una bomba de vacío de tamaño normal se la va a utilizar en tu taller, se la va a utilizar a llevar hasta el sitio donde vas a trabajar en tu vehículo y es una bomba de vacío grande tenga capacidad para trabajar equipos de mucho mayor tamaño y el tiempo de vacío va a ser bastante corto y si es de dos etapas, preferiblemente es preferible una bomba de vacío grande de dos etapas a una bomba de vacío de una etapa y aparte de eso de poca capacidad bueno amigos, estas son algunas de las preguntas que me han realizado con respecto a esta bomba de vacío si tienes alguna duda puedes darle en la sección de comentarios y si tienes algún comentario referente a esto puedes también darle en la sección de comentarios espero no ver un próximo video, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!